¡Soltero! ¿Y soltero qué? ¿Quién? ¿Comparito, casado? Sí, yo también. Ya no quiero nada. ¿Cuánto he casado? ¿No te puedes casar? Aquí está. Va a haber comedia del público hoy. Mandilones, pero simpáticos, ¿verdad? ¿Cuánto he casado, güey? 14 años, güey. ¿Le recomiendas a mi carnal que se case? El güey dice, ¿por mi bien? Sí. Nada, te creas. ¿Cuánto se van a casar? El próximo año. ¿Es mujer? A lo mejor le gusta el pito, yo no sé. ¿Sí es mujer? Yo. ¿Tú? Ah, ya me di cuenta quién va a tener los huevos. Te la mamaste. ¿Vienen los cuatro juntos? ¿Sí? ¿Quién dijo de los cuatro vamos a ver a estos pendejos? ¿Tú o tu vieja? Tú, compadre. Qué chingón, güey. Muchas gracias. ¿Y cómo está el pedo? ¿Qué son? ¿Amigos? ¿Primos? ¿Pareja? Están compartiendo la mesa. ¿Están compartiendo la mesa? ¿Quién con quién? Él es mi amigo y él es su papá y su hijo. Ah, pero ¿no venían juntos? No. ¿Ya andan pedos? ¿Les pregunté si vienen juntos? Sí. Es que a lo mejor no se oye bien, ¿verdad? No sé. Sonido. Sonido, ¿verdad? Papá, hijo. Papá, hijo y amigos. ¿Y tú eres casado? No. No. Nomás este pendejo que va para allá. Ah, ellos son pareja. ¿Y tú qué, pinche celoso? ¿Quién la mandó? De este, compadre. ¿Con quién vienes? ¿Eh? Con tu prometida. Con tu prometida. Hoy abundan los pendejos. No, no, no. Compadre, ¿cierto? Contagias, ¿verdad, güey? Hay que ponernos cubrebocas en el pito. ¿Cuándo se van a casar? El otro año. Ven, hásela a tu vieja, pendejo. No te creas, gracias, güey. Déjame chingo una y luego voy para allá. El otro año se van a casar. Qué padre. ¿Ya tienen fecha exacta? Todavía no, pero hay planes. ¿Ya le diste anillo? Ya. ¿Tú, amiga, ya le diste anillo? Dicen, sí. Felicidades. ¿Están compartiendo mesa también o vienen juntos? Estamos compartiendo. Compartiendo mesa. ¿Sabes qué? Este pedo lo he visto mucho que comparten mesas, güey. Y después se hacen amigos. He visto un par de parejas que se cambiaron, güey. O sea... O sea, de silla, pinches enfermos. No, no, ese fue en Ciudad Juárez. ¿Te acuerdas del güey de Perro Largo? Después volvió a ir al show, pero con la vieja que estaba... O sea... No te extrañe que vengas con el señor después de coger después, güey. No, sí pasó. No es mamada, sí pasó, güey. Pero bueno. Oye, este lado... ¿Qué pedo? ¿Cumple años alguien? ¿Cumples años? No cumples años. Nomás andas drogada. Ok. ¿Quién lo mandó, amiga? Sí, el de Cachucha Blanca. El de Cachucha Blanca. Sácame de una duda. No, cierto. Oye... ¿Tu nombre, amiga? No. Alejandra, muchas gracias. ¿Quién la mandó también? Ah, o sea, el güey anda... Sí, por favor. Es que cerrada casi no me gusta. Se me va a calentar. Entonces, tápame el culo porque... No, 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 no. ¿Vienes solo el que viene feliz? ¿Sí? Sí, compadre. ¿Hace cuánto que no tienes pareja? Seis meses. Qué bonito, güey. Cómo odio a ese güey. ¿Qué quieres? Ah, te quedas... Ah, gana. ¿Esta quién la mandó, amiga? El muchacho de aquel lado. ¿El muchacho de aquel lado? De la última fila. ¿De la última fila? Ok. Sí, ya lo vi. Déjame, ahorita la abro, compadre. Gracias. Tecáter... Ah, tecáter roja. No hay caca. No. ¿Qué estás tomando tú, güey? ¿Tomas eso? Ay, güey. Me imagino... ¿Novios o esposos? Esposos. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿No ves? A mí me ves borroso, cabrón. Lo vas a ver. No le tires a la mamada. ¿Cuántos esposos? Tres. Seis años. ¿Ah, chinga y esa? Es para mí. ¿Quién te la mandó? ¿Quién me la mandó? Pues nomás me dijeron ten. Ah. Ah, mira Botana. Gracias. Sí, soy gordo. ¿Y qué? Nomás porque no hay que reseperdiciar. ¿No tienes salsa? Oye, no, hombre, está bien. Como quiera yo. Yo como de volada, güey. Tócale ahí, tócale. No, ya acabé, ya acabé. Oye. Ay, güey. Ay, mero. Oye, ¿no es cumpleaños, amiga? No cumpleaños. Pero si vienen todos juntos. ¿Qué pedos? ¿Aquí se encontraron? Están compartiendo mesa. De aquí, imagínate la horchata que se haría después. Apagamos la luz y nos resbalamos todos, cabrón. ¿Qué son? ¿Familia, amigos, de trabajo? A ver, hable uno, cabrón. Pues no mames. Creo que tienen un coro. No, a ver, ¿quién? Tú, compadre. ¿Cómo está el pedo? Familia. Todos son familia. Familia me... Ah. También ricos los chicerros. Ay, una uña. Es una oreja. Es una oreja. A ver, a ver. Oye. No mames, volteó. ¿Quién dijo de los 48? Vamos a ir a ver a estos güeyes. Tú, güey, qué buena... ¿Cómo le llaman? Cuando... ¿Quién dijo organización? Allá. No, organización no. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Carter? Amiga. No tengas, güey. Ya vi que tú fuiste. Qué buen empuje. No, ¿cómo se dice, güey? ¿Eh? Bueno, valga madre. No, qué padre. Bienvenidos. Y acá arriba... Bueno, este güey viene solo. Gracias por la bebida. Aquí... ¿Eh? Solas. ¿No son hermanas? Se parecen bastante, ¿eh? ¿Tú crees que sean hermanas? ¿Cómo? Es la cacheta. Ah, sí. Si es que nadie tiene cachetes aquí, vea. Las vi, dije, porque tienen cachetes, güey. Lo que acabo de descubrir con esta soda, viene en el tono, en la nota de do, mira. ¡Bravo! Puta, que te graben un TikTok. ¿Tenemos gente de algún otro estado? ¿De dónde? Ah, si era cierto lo de Michoacán. ¿Una última selfie o qué? ¿Come chicharrones, puñetas? ¿Come chicharrones? ¡Hasta por el culo! ¡Vámonos! ¿Quién es de Michoacán? Nada más tú, amiga. Ok. ¿Pero ya vives aquí o de vacaciones? Ya vives aquí. Muy bien. ¿Y todos los demás son de Saltillo? No. Son 86. Debe haber de todos lados, ¿no? Monclova. ¿Quién viene de Monclova? ¿Monclova de aquel lado? Ah, Monclovita. Ahorita te pregunto a ti, hijo de tu perra. Estoy bizco. ¡Qué chingados! No es cierto. ¿Quién dijo? ¿Quién gritó? ¿Quién gritó? ¿Eh? Ah, ¿tú fuiste? ¿Y fue el que me mandó el tequila? Monclovita la bella. Bienvenido, Monclova. Eh, Monclova es de primera, güey. Levanta la mano quien no conoce Monclova. Todos la conocen, ¿verdad? A huevo. Levanta la mano quien conoce Dubái. Ya ves, está con madre Monclova. A la de Michoacán le quería decir algo al señor, nomás que... Como ya vivió a él, le vale madre, ¿no? Ah, no mames, si hay gente atrás. ¿De dónde más? ¡Pacatecas! ¿Eh? Se oyó como que se estaba cayendo, ¿verdad? ¡De Chihuahua! Soriana, llévate tu gente, cara. Hola, amiga, ¿cómo estás? ¿Qué gusto de tomar? Un licuado de plátano. No, ¿dónde está tu cliente? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Túmero? Ay, no sé, ¿qué quiero? ¿No tienes algo que sé, papito? Compare, lo que quieras que me meta, mándamelo. Menos los dedos. No, amiga, este... Un cóctel. No, ¿tú qué me recomiendas? ¿Tú tomas? No tomas nada de alcohol. Y trabajas en un bar. Órale. ¿Cuántos años tienes? Doce. Ah, no, esto está bien. Entonces no hay pedo, ¿no? Este... Ay, amiga, para no tenerte aquí parada. Una silla. Es... ¿Eh? ¿Ahí está el micrófono? ¿El micrófono? Aquí sí está, ¿verdad? Eh... Ay, ay, ay. ¿Un vampiro? ¿Tiene vampiros? No. Un vampiro. Pero, bebida, no creas que va a andar ahí. Ay. En las cuevas. ¿Qué estás haciendo? ¿Me pillaron un vampiro? Ella no toma alcohol y trabaja en un bar. Yo tengo una amiga que es enfermera. No toma alcohol y es enfermera. O sea, la... ¡Bravo! No mames. Es enfermera. Usa el alcohol para ponerte la inyección. Primero. Que te calles el hocico, mira. ¿Qué? Toda, ¿no? ¿Verdad? Una. No, toda. Toda. Ay, nunca me ha gustado toda, pero... ¿Quién la mandó? José. ¿Dónde está? José. No mames. Ya lavé el carro yo, güey. Gracias, amiga. Este... Chinga, yo no te traje nada, güey. Qué bonita gorra, güey. Qué bonita gorra. ¿Se la pongo en la mesa? ¿Me la pones en la mesa? No, si quieres la pongo yo. Porque, pues, tú estás allá. No. Oh, estoy siendo... Compadre, ¿ya te vas o qué? Como que la pidió esa vieja. Ay, está bien aburrido ese pinche gordo. Vámonos. Güey, mándale la tina al señor. ¿Con quién vienes, carnal? Esposa. ¿Cuántos casados? ¿Seis? Ve, güey, sí, cásate. Cásate, cásate. Y luego después vas a quedar a gastar tu dinero en mandar bebidas, nomás. ¿Familia? ¿Eh? Dos niñas. Le entendí dos familias. Dije, qué huevos de cabrón. ¿Alguien que me abra esta para sentir lo que es ser pobre? Ah, señor. ¿Cómo, señor? Con el anillo. Puta. ¿Con el anillo puede abrir una cerveza, güey? ¿Qué más sabes hacer con el anillo? ¿A qué te dedicas, compadre? ¿A qué te dedicas? Transportista. Transportas. Trabaja para eso. Ok, me cayó el hocico. Esas sí son mamadas. ¿Estás de acuerdo, Alejandra? Un cliente. Una pizza. ¿Pero no hay Netflix o aquí? ¿Lo podemos armar? Ay, hinchas, Alejandra. Alejandra, ¿casada? Dice, sí, pero cachonda de amadre. Compadre, pues mira, uno llega a una edad donde ya de perdió es andar encuerado platicando. ¿Eh? ¿Una torta de barbacoa? Ok. ¿A qué te dedicas tú, compadre? ¿Tienes cara de, eh? Ya tienes de todo, ya no me falta nada. Ya no me falta nada. Tengo hasta envidiosos también. Sí me falta algo, güey. Sí me falta algo. Y al final les voy a explicar, güey. Neta, que no se me olviden. Al final sí me falta algo. Oye, porque en la vida no todo es felicidad, ¿no? Velo a este pendejo, está así. Ay, gracias. Muchas gracias. ¿Tu nombre me dijiste? Marisa. ¿Marisa? Marisa. Marisa, gracias Marisa. Este fue lo que me mandaste, eh. ¿Qué chava tú estás? Gracias, bequeta. ¿Cómo se te ocurrió que me encanta esto a mí? O sea, sabe mis gustos el señor. Ay, está bien rico. Ay, hubiera pedido un miado. Oye, no, neta. El que quiera pedir uno, no lo pida. Dijiste pizza porque alguien dijo pizza o qué? No, porque me mandaron una pizza, güey. Estamos en Saltillo, eh. Estamos en Saltillo. ¿Sabías que hay algo muy curioso con la pizza? La hacen redonda, la meten en una caja cuadrada y te la comes en triángulos. ¿Esa mamá no se te ocurrió a ti? ¿Dónde lo viste? En TikTok. ¿Quién se la come entera? Si es adivinanza, yo. ¿Por qué haces esas aclaraciones, güey? Y luego vienen tres güeyes en la misma mesa, ah. No, pero aquí te mandamos la pizza, güey. Ah, ustedes mandaron la pizza. Ah, muchas... ¿Qué quieres? ¿Eh? Salsa. ¿Salsa? Ay, me pica bien feo la salsa. ¿Estaban cenando pizza o qué? No mames. Ay, me pica bien feo la salsa. Ah, órale, que paz. ¿Es salsa? Que ya llevas cinco, güey. Que baileja, chinga, chinga. Oye, este, ¿y por qué? Ah, que la chingada, ¿qué, güey? Acuérdate que tú enseñaste a Sammy a bailar. Y tú a envejecer a Chabelo. Oye. ¿Por qué estaban cenando pizza, güey? Así de huevos. No había comida aquí y pues una pizza. Ah, papas. Órale, qué padre, qué rico también se ve. ¿Quién trae hambre? Que levante la mano. Ay, eres mujer, no te puedo decir lo que iba a decir. Pero, habla con él. Oye. ¿De dónde más? Zacatecas. Zacatecas. Música de Zacatecas. ¿Dónde me lo de Zacatecas? Espérame, espérame. ¿De dónde me lo de Zacatecas? Estaba vergüenza porque soy de concha donde le robaron el sonido a Alfredito. ¿Dónde le robaron el sonido a quién? Alfredito Olivas. Ah, sí, hombre, me dio un chingo de coraje a mí ese fue. No dormí ese día, güey. Dije, el sonido, puta madre. ¿Cuándo fue eso, güey? La semana pasada. Ya dormiste. Pero, ¿cómo se llama ahí concha, qué? Concepción del Oro. Concepción del Oro. Dice, te va a dar pena. Te va a dar pena a ti, güey. A mí que chingas. Este que lo manda, amigo. El muchacho de azul. Gracias, gracias. Compare. Güey, ¿tú no robas sonidos? ¿Y ahí le chingaron el tráiler o qué? Parece que sí. ¿Está peligroso para allá? Para no ir, güey, porque... No vaya. No vaya. Mejor aquí me quedo. ¿Y cómo le hizo para cumplir con...? Háblale a él y pregúntale, güey. Él es un simple vocero. O chismoso, el hijo de ese puta madre. ¿Vas a cagar? Dice, voy transportando mi caca. Es transportista. ¿Se la va qué? Culo, dijo brincos. San Luis, la familia. Nada más el papá. Papá de San Luis y los hijos ya son de aquí. Chingo. Oye, la mamá, ¿no vino la mamá? ¿Eh? Se le perdió. Bendito Dios. Se le perdió. ¿Estás separado o qué? Ah, ok. La ando cagando yo. Para que veas el camino al que vas. Música de Saltillo para que se sienta menos tenso en el ambiente con el señor. Bueno, a ver si se la saben, música de Saltillo, ¿no? Ahí va. Año de 1900, muy presente, tengo yo. En un barrio de Saltillo. Rosita, el pibes, murió. Rosita, el pibes, murió. Oye, espérame, espérame. Ese es de Bad Bunny, ¿verdad? Y luego, ¿qué sigue? Su mamá se lo decía, Rosada. Es la noche, Rosada. ¿Y qué decía ella? Mamá, no tengo la culpa que a mí me gusten los bares. A mí me gusten los bares. ¿Me voy al carro, güey? No, Rosita. Rosita, Rosita, ahí va. Rosita, ya está en el baile. Hipólito, ah, Hipólito. Hipólito, está en el baile. Ya, Rosa. Se dirigió. Como era la más bonita. Rosita, no desayó. Rosita, no desayó. Mamón a la hija de su madre, ¿verdad? Ahorita tiene tres hijos, nadie la pela, güey. ¿Ya se murió? Pues menos. ¿Quién se culpó una muerta? Sí hay dos, pero en el seméfono. Óyelo. Y se casaron chavos, güey. Y Hipólito se enojó tanto porque Rosita lo desayró, que echó mano a la cintura y una pistola sacó. ¡Oh! ¿Sí? Y a la... ¡Ya! ¡Ay, güey! ¡No! Se puede... ¡Pero! Se puede caer el teclado, pero el tequila jamás. ¡No, no! Espérame, es que quiero saber qué pasó con Rosita. Echó mano a la cintura y una pistola sacó Hipólito. O sea, le hizo así de qué, ¿huevos o qué? Es que antes, era en el 1900 del siglo pasado, se acostumbraba a que usaban pistola, ¿no? Sí, ahorita también, vete pa' Muchacán. Vete a Zacatecas, hasta el sonido te roban, ¿va? Total, se agarró los huevos y qué. Le dijo, ¿vas a querer o no? ¡No! Hay que hacer la versión 2023, güey. Todos los que estamos aquí van a hacer la versión y van a decirte lo que sucedió con Hipólito Cuando echó mano a la cintura y una pistola sacó Y a la pobre de Rosita No más respiro de Dios No más respiro de Dios Me la visualó así de qué. Uno, dos, tres, vámonos. Pues ya te vas. Y después llega la policía. Ah, todavía sigue la pinche canción. El mecánico de la esquina fue el que se chingó el sonido, güey. ¿Qué el mecánico dice? En la versión del piporro dice que vino el mecánico de la esquina A ver, dale, dale, mamón, pues a ver. Eso es platicada. Vino el mecánico de la esquina No, pues la gente, háganse para atrás. A ver, platícalo, platícalo, platícalo. Porque Hipólito le dio, ¿cuántos tiros le dio? Tres. Tres. Ya estirado en el suelo, vino el mecánico. Revívanla, revívanla. Y vino el mecánico. Echenle aire. Como pollito, soplenle el... Ya es que con el pollito... Te andas muriendo tú. Luego, pues, echenle aire, echenle aire. Vino el mecánico de la esquina, ¿qué dices tú? Que fue el que se robó el equipo de sonido. Es que era de Zacatecas el pinche naco. Y le puso 30 libras. Luego ya llegó la policía. Esto no viene en la canción. ¿Esto en qué año, discúlpame? ¿Eh? ¿Esto en qué año fue? En 1900. Entonces, estaba chavillo. Dice, yo ya era adolescente. Trabajaba en la vulca. Que ahí está tu parche, dice. Rápido, ¿qué pasó con Rosita? Oigan, no se rían, siento muy feo. Imagínate, Rosita, lo que sintió. No, pues, Rosita murió, pero llegó la policía. Ah, menos mal. O sea, en vano no quedaron las mamadas. Llegó la policía, tomó preso a Hipólito. Hipólito, entonces. Hipólito está en la cárcel dando su declaración. ¿Ya te olvidó, ah, güey? No, 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 ¿qué sigue? Hipólito está en la cárcel dando su declaración. ¿Y luego qué sigue? Vas desfasada, cuatro segundos. ¿Más para acá? Rosita, ¿qué pedo? Rosita está dándole cuentas al creador. Rosita está dándole cuentas al creador. Señor, yo consumí esto. Lo mío son las dos micheladas. El cóctel de camarón, no sé qué pedo. Ahora sí, nos vamos parejo. Hipólito está en la cárcel dando su declaración. Rosita está en el cielo. Rosita ya está en el cielo dándole cuentas al creador. Dándole cuentas al creador. Y ahí se acaba. Ahí se acaba. ¿Quién lo mandó, Perla? No pregunté. La misma persona de azul. La misma persona de azul. ¿A qué te dedicas tú? A ti. Y este güey, chingue su madre, no me voy a casar yo. ¿A qué te dedicas, compadre? Trailero. ¡No, mames! Oye, a ver, levanten la mano quien vio el video. Nosotros tenemos un videito que se llama Música de Trailero. ¿Música de Trailero? ¿A quién lo vio el video? A huevo, a huevo acá. ¿Para qué me hago pendejo? Por eso vinieron. Ese video, esa rutina la contamos al final, güey. Porque como es lo único que da risa, al final lo contamos. Oye. Torreón, ¿a qué te dedicas tú, güey? ¿A qué te dedicas? Ah, administrador. De un grupo de WhatsApp. Me dice, pendejo, de dos. Oye, este, Torreón, ¿verdad? Hay una canción que se llama, hablando de canciones nuevas de Bad Bunny que trae el señor, la de Torreón Alerdo, ¿te la sabes? ¿Sí conoces la canción Torreón Alerdo? Torreón Alerdo. ¿No la conoce? Yo tampoco. ¡Vámonos! Torreón Alerdo, ¿no? No, yo me la sé nada más de Torreón hasta el Oxxo. El de la pizza, Piedras Negras también. Piedras Negras. ¿Quién es de Tapachula? Ramos Arispe. ¿Ramos Arispe? ¿Hablas español, güey? Güey. Yo dije, porque huele a piloncillo, güey. Ramos, ¿y tú, amiga? Saltillo. ¿Vienes sola? ¿No tienes pareja? ¿Soltera, divorciada, viuda? ¿Soltera? Ella es soltera y yo pedo. Bueno, vamos a cambiar el tema para acá. ¿Eh? Que se bañe, ¿eh? Que baile. Vienes con tu vieja, pendejo. A ver, el de lentes. ¿Son pareja o no? Tú, 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 tú. ¿Es tu prima? En Monterrey no las cogemos, ¿eh? Te estás apendejando, güey. De juego, de aquí a tu casa son unas mamadas, ¿no? Oye, son cuatro, son dos parejas ahí. ¿Están compartiendo mesa o se conocen? Se conocen. ¿Quién dijo de los cuatro vamos a dar a estos güeyes? Tú, carnal. Muchas gracias, güey. Este pinche enfermo, ¿por qué lo traes, güey? Por el verbo. ¿Por el qué? Por el verbo. Por el verbo. ¿Por qué? El verbo. El verbo. El verbo. El verbo. Le gusta la cagada. Ah, le gusta la cagada. Habló el fino. El verbo, ¿qué? Mira, ya descubrí que ya le tomé. ¿Qué descubriste, güey? Le tomé masa a la soda y ahora está en re, mira. Oye, espérate. Más puñetas yo. Ponle, ponle. Eh, trenero, no me mandes esas mamadas, güey. ¿Están en qué? ¿En fa? No, en re. Mira. Güey, habla los récords jeans, no sé. Güey, eres único, cabrón. ¿Jalará? ¿Eh? ¿Jalará? Pues yo creo que ya no. Oye, este. Uy, eh, güey. Llevo dos horas y no hemos avanzado. Ok, entonces. Bonclova y la chingada y... Mi compadre, mi comadre anda soltera. Este. La pareja ya. ¿Qué onda, güey? Los de atrás. De Mirasierra. ¿De dónde? Mirasierra dijo. Cuídame la cartera, güey, porque... No sé si esté culero, pero... Sin sonido ya no me dejan. ¿Sí está cabrón, compadre? A ver, ¿dónde vives tú, pinche Dubai? ¿Dónde vives, dónde vives? ¿Dónde vives? En la Salle. ¿Cómo está la Salle? ¿Cómo está la Salle? ¿Dónde vives? Dicen, ¡ah! Es fresa, ¿eh? Oye, me gusta que mi show al final está tan didáctico el pedo, güey. De que este, el otro, y lo es, puñetito. Y al final terminamos en putazos entre todos, güey. Y luego le robaste el sonido tú, puñeta. ¡Pum, cabrón! Y yo le digo, no te cases, pendejo, paz. ¡Lo amo! ¿Y a qué te dedicas tú, compadre? Ingeniero. ¿Ingeniero en...? En automatización. Se oye complicado, ¿eh? O sea, tú te levantas y dices, ¡ay, voy a automatizar todo! ¿Tú quieres más? Ya te lo sigo, ya. ¿Quién dijo que quiere más, güey? Compare. ¿Quién? Ah, perdón, es que estoy mismo. Allá. Y ya pedo más, te oye complicado. ¡Ay, ya pedo más! Uy, ya has pagado VIP, pendejo. Y aquí te escucho. Oye, no, acuérdame al final decir lo que nos faltó, porque siempre nos falta algo en la vida. ¿Ahorita me acuerdas? Has de ser la de las tandas tú, ¿eh? De que tengo el número dos. Es que quiero el uno, es mío, pendeja. Ah, güey, ¿viven aquí en Saltillo o en Torreón? Ah, aquí viven. Amiga, no es... En Mirasierra. ¿En dónde? En Mirasierra. En Mirasierra. Eh, aquí está la bisagra. Le dicen la bisagra, porque si no está en la puerta, está en la ventana. Oye. ¿Ahorita que qué? Ahorita que dije el tono de re, así. Ahora, ¿cuál le hay, güey? Le queda a la chica que está aquí a la derecha, que te dijo que tenía 23 años. Ajá. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? ¿Cómo se llama? Ah, no, me pregunté. ¿Cómo te llamas, amiga? Sofía. Sofía. Este re le queda a Sofía. Porque está re joven. ¡Bravo! 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 Y un cherreta, re mamón. Ahora sí, ahora sí acabamos, ¿verdad? ¡Oh! Zacatecas, Michoacán, este... Cahuate, pistaches, este... Torreón, Sabina, Monclova, Veracruz. Tu pareja tiene qué? ¡Ay, pa, 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 pa! ¡Ya te vine cuatro veces que yo soy de San Buena! ¡Tú eres de San Buena! ¡No mames! Es que qué es San Buena. ¿Qué es eso? Hay Oxos. No, San Buena. No, man, es una chulada. ¿Quién se robó la uña? Sí, ¿verdad? Soy yo y ando hasta el culo. Amiga, espérate. ¿No te estás equivocando de show? ¿El tatuaje? Espérame, a ver, espérame. Ah, ¿por barba o qué? Ahorita mi compadre Jorge Barba preguntó algo de la uña. ¿Tú tienes un dedo sin uña? Vete a un circo, no mames. La señorita con dedos sin uña. No, a ver, ¿tienes un tatuaje? ¿Tú tienes un tatuaje? Dice el vato, ya me lo borré. Como el sonido que desapareció. A ver, ¿cómo está el pedo? A ver, ¿el dedo qué, amiga? Señora, no mames, usted va a vivir 300 años. Y este güey, no, no. No te cases, pendejo. No se va con los 20 que tengo. Esa es un culo. Esa señora es de las mías, no se ríe de todo. Cachondo. Oye, a ver, entonces, ¿el dedo sin uña, cómo está el pedo? Tú tienes un dedo. Dos. Tienes un tatuaje. ¿Qué cuál es más raro? ¿Tatuaje más raro? Y él dijo, él lo dijo, una pantera. El señor tiene una pantera. ¿Es muy diferente una pantera así? ¿O la pantera rosa así? Y entrando al culo. O sea. ¿Y luego? Le faltó la uña. Y ya era todo el pedo. La cuenta de las seis. Están compartiendo mesa, ¿verdad? Igual los dos se van a chingar a su madre. Vámonos. Ahí va. ¿Eh? Otra vez que no vi. ¿Me quieres grabar, vea? ¿Te gustó? Me encantó. ¿A empezar el pantalón? Muy bien. ¿Cómo? Hablando de pizzas, ¿qué significa pisa y corre en el béisbol? No sé, yo sé. ¿Tú sabes? Trae yo el pendiente y que sabrá el de Torreón. ¿Qué significa el pisa y corre? El pisa y corre es una jugada de regla. Que cuando hay un nao, el corredor es un nao. No, trae la idea. Pero sobrio, te la explica con madre. Es el corredor que sale y que se da a la base y le sale una pantera. El trainero. El trainero. Es muy difícil la labor de las amas de casa. ¿La más pesada? La más pesada. Me acordé del ama de casa que estaba en su casa y llega el esposo. ¿Eh? ¿Lo notó? Sí, llega el esposo y luego le dice, dime algo que me vuelva loca, mi amor. Algo que me... Sí, que me vuelva loca. Dice, ay, mi amor, pues acabo de pisar por donde acabas de trapear. Y no, se enoja la señora y lo agarra a golpes. Lo mata el señor. Lo mató. Vamos a hacerle una canción. Y luego trapeó y lo mató. ¿Cómo iba la canción de ahorita, güey? ¿Cuál? La de Rosita. Y Rosita se lo dejó. Rosita ya está en el cielo. Oh, cabrón, con la de ahorita. Ella estaba trapeando y el pendejo ahí le pisó. La señora estaba trapeando y el esposo se lo pisó. El piso, el piso, el piso. Ni modo que el pinche sapo, ni modo. Y ella se enojó tanto que con un palo lo mató. con un palo lo mató. Señora, bájale de huevos, no amas el piso, piso. Y total, este, bueno, lo mató. Pero se hizo tanto. Íbamos con madre, güey. ¿Les digo? Bueno, luego, los vecinos se enteraron y a la patrulla y a la policía le habló. Bueno, para rimar, el hijo de su pinche. A la patrulla le dijo y a la policía y a todos fueron. Después de tanto relajo, la patrulla llegó. La patrulla llegó. Y empieza. Llega en eso el patrullero, un jefe. Comandante, ya estamos aquí en el lugar de los hechos del reporte. Sí, ¿qué pasó? No, pues resulta que una señora se enojó porque el esposo entró y le pisó el piso mojado y, valga el peonasmo, discúlpeme, porque está estudiado el policía. Ah, dice, ¿y el señor cómo está? El señor está muerto en el piso y ahí hablaron a una ambulancia. No, está muerto en el piso y no han entrado a detener a la señora. No, señor, estamos esperando que se seque el piso. Oye, ¿no hay una mesera o mesero? Amiga, ¿tienes un destapador? Ah. ¡Lanillo, ¡Lanillo! No, es que huele a... Me supa cola ahorita. Digo, y me salió un pelo, chingas a tomar. Ya nos vamos a despedir, muchas gracias. Antes de... ¿No me despido? Ah, no, yo porque es jueves, pero si no, pues no me despido y me voy así a lo pendejo. Ah, no. No, venid aquí, divertidnos y que todos ustedes estén aquí. Señores, nosotros y mi familia estamos viviendo un sueño. Muchísimas gracias, Cuso Cañón, Monterrey, Nuevo León. Lo vemos allá. Gracias, buena noche. Gracias.